Todos los que están en la Estación Espacial Internacional están enfocando y viendo las luces de Navidad de Vigo. Así que voy a hablar con ellos, voy a decirle a las personas en la Estación Espacial Internacional que ellos toman una foto de la vida de Vigo de Vigo de Vigo de Vigo de Vigo.